hola qué tal amigos cómo están bienvenidos hoy vamos a aprender a sembrar cilentro para ello vamos a tomar una buena cantidad de semillas y la vamos a esparcir por todo el sustrato de esta manera esta forma se llama alvoleo básicamente es esparcir las semillas de manera tal que se dispersen por todo el sustrato para que cuando vayan a crecer tengamos un bonito ramillete una vez ya hemos colocado todas las semillas es muy importante cubrirlas con sustrato con la finalidad de que las aves los insectos no vayan a comerse nuestras semillas además de que la tierra existe humedad y por lo tanto van a empezar a germinar la capa con la que vamos a cubrir las semillas no debe ser tan extensa basta con que tenga un medio centímetro a un centímetro sería suficiente para que nuestras semillas queden completamente cubiertas y no tengan inconvenientes al momento de germinar además te cuento que el cilantro no es una planta que tenga requerimientos nutricionales muy altos por lo que se adapta perfectamente la mayoría de suelos así que no vas a tener inconvenientes por este lado lo que sí te menciono es de que necesita mucha humedad riego constante ya que es una planta que necesita mucha agua para poder desarrollarse de manera efectiva sobre todo en las etapas tempranas cuando la planta empieza a germinar en las etapas cuando tiene pocos días es cuando más agua necesita también es importante realizar un riego generoso esto como regla general en la mayoría de cultivos ahora vamos a la próxima actualización qué tal amigos cómo van les cuento que nuestras plantitas ya empezaron a germinar aún están un poco pequeñas pero van por buen camino les vamos a seguir regando seguir cuidándoles y nos vamos directo a la próxima actualización qué tal amigos cómo están como ustedes ven nuestra planta ya cumplió 60 días y se encuentra muy bien muy bonita prácticamente ha tenido un desarrollo total un desarrollo efectivo muy bueno y como ustedes ven tenemos un ramillete hermoso y les comento de que ya lo estamos cosechando no vamos a cosechar la toda de golpe estamos cosechando poco a poco como tú ves aquí hemos sacado una ramita y la estamos ocupando poco a poco en casa siempre cosechando las ramas más altas para que las que van emergiendo tengan luminosidad y nuestro ramillete se mantenga además te comento que esta plantita vamos a dejarla porque queremos obtener sus semillas así que vamos a documentar todo el proceso desde el momento que van a salir sus flores los cambios que éstas van a tener cuando sus semillas van a salir y cuando están aptas para recogerlas y por supuesto el procedimiento completo para volverlas a cultivar así que si no quieres perderte este vídeo te invito a suscribirte a darle like déjame un comentario positivo te dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo hasta la próxima